La denuncia fue presentada por Luis Pancracio Sarasola, Casa Troja. En redes sociales, Sarasola fue sindicado como la persona que mandó blanquear el graffiti pintado en la casa de Punta Gorda por Felipe Cabral, el joven grafitero asesinado, el sábado 16 de febrero. En los comentarios en las redes sociales, también se lo señalaba como presunto responsable de la muerte del joven artista. Sarasola nunca estuvo investigado por este crimen. Según la denuncia, la precandidata del Frente Amplio compartió un comentario en su cuenta de Facebook. Sarasola también denunció, por este mismo hecho, a una persona llamada François Grachuis. En su denuncia, Sarasola adjuntó una captura de pantalla de la red social Facebook, donde supuestamente, Cose compartió el comentario en el que se lo indicaba como presunto autor del crimen. La fiscal Silvia Porteiro fue enterada de la denuncia. Porteiro confirmó a subrayado la presentación de esta denuncia de forma verbal, aunque aclaró que deben seguirse procedimientos formales para comenzar una investigación. Por ejemplo, la ratificación por escrito y luego ver si están todos los requisitos para dar trámite a la denuncia.